Bueno, como grupo empresarial Calle en Azul tenemos un propósito muy claro con las comunidades y no es solamente de implementar una salud de calidad o de alta calidad y de alta complejidad, sino también de capacitar, enseñar. Esto de la responsabilidad social es muy importante para nosotros, ya que finalmente es lo que ayuda a crecer las comunidades, a dar progreso y desarrollo. Por eso, este próximo 17 de noviembre estaremos en una jornada académica de neurología acá en el Hospital de Alta Complejidad del Magdalena Centro, ofreciendo todos los conocimientos frente a esta ciencia. Bueno, tenemos especialistas de muy, muy alta categoría, como pudiéramos decirlo. Va a estar la doctora Malena Grillo Ardila. Ella es neuróloga y es epileptóloga. Es una epileptóloga y neuróloga muy conocida, muy reconocida en el ámbito de esto del sueño. Ayuda a muchísimos pacientes, sobre todo jóvenes que han sufrido de epilepsia y ahora tienen una vida que se podía decir normal, llevadera en medio de esa falencia. También estaremos con el doctor Frederic Dueñas. Él es neurólogo clínico de la FUCS y Sebastián Ortiz de la Rosa, neuropediatra. Él es especializado en neurología pediátrica y también es epileptólogo. La invitación está abierta para todos, sin embargo, el enfoque va para los especialistas, médicos generales, auditores, médicos, también para jefes de enfermería, auxiliares de enfermería, todo el gremio de la salud. Sin embargo, nos han preguntado personas del común que si pueden asistir aquí. Bienvenidos simplemente en nuestras redes, en el Hospital de Alta Complejidad en Facebook o también en el Grupo Cayena Azul en Facebook. Ahí estamos ofreciendo el link de inscripción para que puedan estar presentes ese día a las 9 de la mañana que inicia la jornada. Es totalmente gratis. Esto es totalmente gratis y por eso decía al principio que estamos muy comprometidos con la responsabilidad social. Sí, seguramente ese tipo de informaciones, de conocimientos en instituciones los cobran. Aquí los vamos a dar totalmente gratis, abiertos para todos los que necesiten o quieran saber sobre este tema de la neurología que es tan importante. Hace unas semanas atrás estuvimos en Putumayo también hablando sobre el ataque cerebrovascular, el ACV, que es la segunda causa de muerte a nivel mundial y en Colombia. Entonces es algo muy importante que la gente debe conocer, debe saber. 17 de noviembre es de 9 de la mañana a 12 del mediodía, va a haber un pequeño refrigerio, es totalmente gratis. Inscríbanse, el link de inscripción aparece en las redes y yo sé que ustedes también como medio de comunicación van a estar presentando el link para que toda la gente sepa cómo inscribirse y pueden estar aquí el 17 a las 9 de la mañana.